Contrataciones de bandas, solo las mejores La única estrella, que tiene cielo, se está en un plantón La revelera, de mi gracia, poquito a poco, la va a cantar Dios que no queda, que no se vaya, que en esa arena, va a sonar Dios, y él me lo mata, poderlos o no, en una estrella Delicto Yo sé que estoy afuera De un aire dentro de mi vida Sé que me traes que llorar ¿Cómo dice? Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a ganar Con dinero y sin dinero Ya no siempre es lo que quiero Y mi palabra es la nieve No tengo miedo, mi reina Y nadie entiende con prensa Pero sigo siendo el rey Una muerte en el camino Solo que mi destino En algún lugar lo da Y después me digo la nieve Que no hay que alejar primero Pero hay que ser el rey El dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la nieve No me controlo ni reina Sin alguien que me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchísimas gracias Gracias por ver el video